Windows Movie Maker es una de esas aplicaciones interesantes, desactualizadas por la empresa que las crea. El 29 de marzo de 2018, Microsoft publicó esta nota. Windows 7 y Windows 8.1. Windows Movie Maker, que forma parte de Windows Essentials 2012, ya no está disponible para su descarga. Los sitios web que ofrecen descargas gratuitas de Movie Maker no ofrecen la auténtica aplicación y estas descargas pueden incluir malware, virus o costes ocultos. Es decir, que Microsoft no se hace responsable de este programa. Lo eliminó, pero claro, hubo gente que lo copió y gente que lo guardó y lo pone a disposición del público. Vamos a ir directamente a la aplicación. Entonces, yo tengo instalado en mi ordenador Movie Maker, simplemente escribo Movie y ahí está el programa. Ese es el icono. Este es el interfaz del Movie Maker. Aquí a la derecha veis que hay un panel muy grande que está vacío. Y de aquí yo puedo lanzar o arrastrar aquellos archivos de vídeo o de fotografía con los que yo voy a trabajar. Aquí a la izquierda, la pantalla negra, me va a mostrar el vídeo que estoy componiendo. Y arriba, pues como todas las aplicaciones, tiene todos los menús y todos los paneles. Es bastante sencillo, como veis. Tiene aquí archivo. Es para crear un nuevo proyecto. Es para abrir un proyecto. Aquí a la derecha puedes ver los proyectos recientes que has estado haciendo y puedes seguir con cualquiera de ellos que no hayas terminado. Abrir proyecto. Guardar el proyecto. Una vez que has empezado a hacer el proyecto, lo guardas. Guardar cómo. En fin. Luego aquí más abajo, que ahora está inactivo, publicar película. Pero claro, para eso tiene que estar elaborado el proyecto. Una cosa es el proyecto y otra cosa es la película. El proyecto no se hace película hasta que tú le dices aquí que quieres guardar la película. O publicarla en algún sitio, por ejemplo, directamente en YouTube. Importar desde dispositivo, pues si es que tú tienes en el teléfono y quieres descargar directamente aquí. Pero es preferible descargar al ordenador, yo digo, todos los archivos que vayas a usar. Por ejemplo, si habéis estado grabando con el teléfono un experimento en clase. Descargar primero todo el ordenador en una carpeta, que vosotros sabéis dónde está. Y de allí tomar todos los archivos para cargarlos aquí al proyecto. Bueno, opciones. Esto podéis mirar despacio, acercar a Movie Maker y salir. Vale. Este es el primer menú. Luego tenemos aquí el principal. Bueno, voy a empezar a hacer una película para que vayáis viendo, porque si no, muchos de estos botones y estas funciones están inactivos. En esta carpeta tenemos todos los archivos de fotografías. Si veis, estas de aquí son fotografías. Hasta aquí. Y desde aquí en adelante, todos estos de aquí, MVI, son vídeos. Y además queremos ponerle una música de fondo. Y yo ya he descargado dos músicas, estas dos, dos archivos de música, que son los que me interesan para este proyecto. Entonces, vamos a coger... Vamos a mover esto a un lado. Veis, aquí está el panel donde vamos a descargar las fotos y los vídeos. Entonces, yo... Se puede hacer de distintas maneras. O coges todos los archivos y los arrastras, desde el primero hasta el último. Y los arrastramos todos aquí al panel de la aplicación. Veis, ya se están descargando. Descargando. Aquí se nos abre un mensaje. Cuando hay mucha carga, mucho vídeo, tarda un poquito en cargarse todos los archivos. Pero bueno, son apenas un minuto, dos minutos. Ya está. Bien, ahora tenemos aquí todos los archivos que vamos a utilizar. Esta es una foto. Esta es la segunda foto. Esta es la tercera. Esta es la cuarta. La quinta. Aquí en el ángulo inferior derecho, tenéis un más y un menos, que significa que se va a ver más o menos de cada foto. Por ejemplo, si tenéis muchos, conviene alejar. Porque entonces vais a poder ver más espacio del panel de las fotos. ¿Veis? Así veis cada foto. Se ve como más claro, me parece. Te vamos a armar un vídeo con todo esto. Para saber si están en orden cronológico, que es lo que a mí me interesa, pues simplemente me paso por encima del cursor sin clicar ni nada. Y ahí me dice que este es el número 9738. 9739, 9740. El orden en que la cámara tomó las fotos. 9741, 9744, 9745, 9747, 48. 48 también es una versión de la misma foto, pero me interesa tenerla ahí. Entonces este era 48, 50, 51, 52, 63. Voy a ver si algún vídeo es anterior a eso. Este es el 55. Este viene aquí. Si veis, entonces tenemos 52, 55 y 63. Y todos estos del mar, los selecciono todos y los paso aquí porque sé que son la continuación de este vídeo de aquí. Entonces, mirad, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65. Estuvimos por la mañana viendo la playa. Después nos fuimos en lancha al mar. Son estos vídeos de aquí. Y por la tarde nos fuimos a dar un baño en la playa con tan mala suerte que hizo mal tiempo. Y nos tuvimos que ir a casa tomando unas fotos. Este va a ser el argumento de este vídeo. Ya de paso, ya de paso, de puestos a descargar archivos, abrimos el explorador de Windows y vamos a descargar también los archivos de música. No es necesario ponerlos todavía. Pero bueno, vamos a aprovechar para ya tener todo el material aquí. Vale, ya se ha descargado. Este lo vamos a poner aquí al comienzo. Y vemos que el material fotográfico que tenemos ocupa menos tiempo que los dos archivos de música. Esta banda verde es la de la música, que es la capa de la música. Y aquí al final podéis ver que aparece la segunda música. Mira, vamos a hacer lo mismo que con las fotos. Entonces ponemos el cursor encima y ahí nos dice, este es Unicorn Heads Bright Age Blues. Y aquí al final se nos ha copiado el otro, pero claro, no tiene fotografías ni vídeos suficientes. Porque todo el tiempo de las fotos y los vídeos lo ocupa la primera canción. Entonces, si fuera más largo el proyecto, pues podríamos aprovechar la segunda música. Pero por lo visto no vamos a tener necesidad. Entonces podemos borrarlo. El segundo, el que está aquí en el rinconcito, lo borro y listo. Si más adelante, por lo que sea, introduzco más material y necesito la música, la puedo volver a traer. No hay ningún problema en eso. Como veis ahora aquí arriba, en el menú principal, se nos ha activado todo. Una vez que está el material aquí, todo se nos activa. Aquí sí, agregar vídeos y fotos. Desde aquí también se puede agregar vídeos y fotos. Se puede hacer como lo he hecho yo arrastrando o desde aquí. Entonces nos dice desde qué carpeta queremos traer, etcétera, etcétera. Vale. Pero en este caso no quiero traer nada. Agregar música, lo mismo. Podemos traer música a partir de este botón. Y además aquí nos da la opción de traer música de otros lugares de Internet. Por ejemplo, aquí ya por defecto vienen unos lugares de Internet donde hay música que tú puedes traer a tu proyecto. Vas, clicas, entras, buscas, pero ya te va a llevar a Internet y te va a llevar un tiempo. Yo prefiero tener la música lista desde antes, preparar, pensar qué música voy a poner y tener la lista y descargarla así como la he descargado antes. Si tú quieres, por ejemplo, ahora mismo estamos dando esta clase y queremos grabar desde la cámara o tal, pues desde aquí se puede hacer. Yo tampoco uso esta versión. Prefiero grabarme primero con el teléfono o con la cámara de fotos y después traer el archivo. Lo mismo, grabar narración según van pasando las fotos y los vídeos, tú puedes ir narrando. Puedes decir, ah, pues estuvimos en Zumaya, llegamos temprano por la mañana, estaba el clima buenísimo y vimos la playa, el agua estaba, ya había gente en la playa tomando el sol y puedes ir explicando, ¿no? Entonces la narración se va agarrabando y ahí estaba la ermita de San no sé qué y patatín patatán. Instantánea. Toma una instantánea del marco actual del proyecto que se va a usar en tu película. Aquí veis el mensaje, ¿no? La instantánea tendrá el mismo tamaño que la ventana de vista previa. Entonces puedes tomar una instantánea. Yo no utilizo nunca esto del instantáneo. Ahora, cosas que sí utilizo. El título. Vale. Normalmente esto hay que hacerlo al final, lo del título, ya sabéis, pero bueno, lo vamos a hacer porque nos viene en este orden. Vamos a hacer un título, ¿veis? Aquí se nos ha abierto el título. Aquí escribes el título, borras esto que dice aquí, escribe el texto y pones aquí. Sumaya. O el título que tú quieras. Bien, sobre este texto no hay muchas alternativas de edición, pero algunas sí las hay. Entonces, por ejemplo, aquí tú puedes escoger el tipo, si veis que se nos ha activado esto, igual que si fuera en Word. Entonces aquí escoges el tipo de letra. Lo lógico será que después utilices la misma letra en todo el proyecto. Vamos a escoger esta que es bonita. Segoe Print. Tamaño 48 me parece bien, pero a mí me parece que las letras son demasiado finas y le voy a poner en negrito. Vale. Y el color, bueno, en los vídeos con los títulos y los subtítulos suele haber un problema y es que a veces no se ven bien por el contraste o no contraste con la fotografía. Entonces, yo personalmente el amarillo es el que mejor me resulta. Y además de eso, por si hubiera un problema con el color de fondo, aquí fijaros a la derecha. No sé por qué está aquí alejado a la derecha, pero está aquí. Aquí en el ángulo superior derecho tenéis tamaño del contorno. Es decir, a la letra le puedo dar un contorno con una línea estrecha o gruesa. La gruesa me parece que es demasiado pesada y yo le pongo estrecha. Y puedes escoger el color de esa línea de contorno. Por lo general yo pongo el negro porque hace bien el contraste. Bueno. Ahora, el título se nos ha ido aquí. Veis que ha creado un espacio... Bueno, se nos ha ido ahí, no. En realidad yo tenía aquí el cursor y por eso se ha creado aquí el título. Ha sido un error mío. Tenía que haber puesto el cursor aquí al comienzo y se hubiera creado. Pero no hay ningún problema. Porque tanto el fondo negro que se me ha creado lo puedo arrastrar y el título también. Y otra cosa más. Si no me interesa, fijaros ahora por primera vez voy a darle aquí a la flecha de play para ver cómo me va quedando la cosa. Entonces, reproducir. Le doy clic y ahora se me está reproduciendo la película como se va a ver. Con la música y con todo. Vale. Entonces, ¿puedo pensar que me viene bien este fondo negro o no lo quiero? Quiero que directamente empiece la imagen. Entonces, retiro el texto. Selecciono el fondo y lo borro. Suprimir. Y ahora el título lo traigo al principio. Me va a quedar más bonito. Porque mira, va a empezar directamente sobre el agua el título. Bueno, eso para el título. Luego, descripción. Supongamos que en la tercera foto o en la cuarta, en la cuarta foto aparece la ermita, ¿no? Entonces, supongamos que aquí vamos a poner una descripción de qué es lo que estamos viendo. Entonces, nos ubicamos, siempre es importante dónde te ubicas, ¿no? Nos ubicamos al comienzo de la foto y le vamos a poner una descripción. Bueno, esta es la ermita de Santelmo. A ver, espera. Santelmo. Otra vez el blanco. Tengo el mismo problema que os he dicho antes con el título. Fijaos cómo se puede manejar. Yo puedo ponerlo aquí arriba. Si quieres que quiero que se vea mejor, os lo pongo abajo. Si lo dejo así en blanco, yo le pondría la negrita. Siempre me gusta poner la negrita para resaltarlo un poquito. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a irnos aquí a la derecha. Y desde el final de la fotografía anterior, clicamos, play. Así se va a ver. Pero digo, no. Voy a remarcarlo como he hecho antes. Entonces, mirad, aquí puede haber un conflicto. A ver, os voy a explicar otra cosa. Aquí yo, justo donde tengo la línea, que es donde estoy parado en este momento, tengo una fotografía, tengo la música, que viene desde el comienzo, y tengo una descripción. O sea, son tres elementos y tengo que poder jugar separado con cada uno de ellos. Es decir, si yo ahora le digo borrar, ¿qué se me borra? ¿La foto, el título o la música? Se me pueden borrar cualquiera de ellos pensando que estoy borrando el otro. Entonces, en la zona más alta de la pantalla, no sé si veis, en amarillo, verde y rosado, tengo herramientas de vídeo, herramientas de música y herramientas de texto. Tengo activos los tres porque estoy en una foto que tiene las tres cosas. Fijaos, en esta foto ya no me aparece la pestaña rosada. ¿Por qué? Porque no tengo el subtítulo. En cambio, si entro a la zona donde tengo títulos o subtítulos, es decir, texto, como aquí en Zumaia, se me activan las herramientas de texto. Si no hubiera música, esta herramienta de música, esta pestaña, no estaría activa. Aquí, en Santelmo, yo lo que quiero es poner en amarillo también este texto. Entonces, lo que tengo que hacer es, sin confundirme, es ir aquí a herramientas de texto y formato. Y clicamos aquí en formato y se me abre toda esta ventana con el formato para el texto, para Santelmo. Entonces, aquí vamos a escoger cursiva, si nos da la gana o no. Vamos a escoger un color que nos interese. El mismo azul puede quedar bien. No mucho, no hace mucho contraste. Prefiero el amarillo. A mí me gusta el amarillo. Igual que antes, puedo irme al ángulo superior derecho y seleccionar un contorno, estrecho en este caso también, y un color de contorno. Yo voy a utilizar el negro como algo simple. Si veis, entonces ahí se resalta más. Venimos al comienzo de la foto y vamos a ver cómo queda. Vale. Ahora, ya que estamos con el texto, con el... Y se nos ha abierto el menú de formato de herramientas de texto, vamos a explicar todo lo más importante. Bueno, esto ya sabéis. Esto para ampliar el... Igual que en Word. Word también tiene esta versión para hacer más grande el texto. Si se os queda muy limitado, abrís así el cuadro de texto y listo. Para que esté centrado, si quieres que esté a la derecha, te pones a la derecha o a la izquierda o en el centro. Bueno, esto ya sabéis porque es igual que en Word. Transparencia. Pues si queréis que esto tenga un grado de transparencia para que se vea lo que hay detrás. Por ejemplo, si el texto estuviera delante de la iglesia, le decimos que sea más o menos transparente para que la iglesia se pueda seguir bien y las letras no le tapen. ¿De acuerdo? Claro, cuanto más negativo, quiere decir que el fondo no se va a ver. Aquí hay zonas en las que no se va a ver el dibujo que está detrás. Pero en este caso, como es el cielo azul y todo está azul, no me importa. Entonces, no le voy a dar transparencia para que se vea bien el texto. Voy a probar a ver qué tal me queda abajo. Digo, bueno, tampoco queda mal abajo. Si, claro, no les puedo estar mareando todo el tiempo a la persona que está viendo el vídeo. Entonces, a lo mejor me interesa que esté siempre en el mismo lado. Bueno, vamos a intentar ponerlo abajo y a ver qué tal queda. Reproducimos y vemos que se ve muy bien y tampoco es que quita tanto de la imagen. Vale, seguimos. Transparencia. Editar texto, pues es para editar. Se puede hacer simplemente clicando encima. Ya se edita o dándole en este botón. Vale. Color de fondo, inicio, duración. Yo esto no utilizo, la verdad. No utilizo esto. Simplemente arrastro y coloco donde me interesa. O sea, si fuera mejor aquí en la siguiente diapositiva, pues lo pongo en la siguiente diapositiva. Lo voy moviendo con el cursor. Es algo tan sencillo como eso. Y no utilizo esto de los tiempos. Esto de los tiempos que están aquí. Cuando inicia, en qué segundo de la película va a iniciar o cuánto va a durar. Cuánto va a durar, sí. Porque claro, si la foto es más corta, más larga, depende del tiempo, pues sí, a veces me interesa que no sea tan largo. Por ejemplo, aquí es de 6, prefiero que sea de 4 segundos. Entonces, clico ahí y digo 4 segundos. No hace falta que esté todo el tiempo en la descripción. Vale. ¿Cómo quiero que aparezca? ¿Cómo quiero que aparezca? Pues aquí tenemos varias opciones, ¿no? Por ejemplo, esta. Si veis, es... Fijaos aquí en donde está reproduciendo. Que si yo clico cualquiera de estos, va a aparecer de distinta manera el... Ahora, por ejemplo, hemos escogido este. Vamos a reproducir. Entonces, fijaos, en este caso quedaría mejor en el centro. Si lo pongo en el centro, volvemos aquí. ¿Veis? Después desaparece y continúa. Entonces, ahora se nos han ido las herramientas de texto porque nos hemos ido del texto. Entonces, aquí está otra vez. De aquí podéis escoger la manera en que queréis que aparezca o desaparezca. Por ejemplo, este va a entrar por la derecha. O con este va a entrar por la izquierda. Reproducimos. ¿Sí? Y vemos cómo entra. O queremos que aparezca desde abajo. Y este, por ejemplo, lo utilizo más para los créditos, para el final. Que venga apareciendo de abajo como en las películas. Aparece y desaparece en los cuatro segundos que yo le he dado. ¿Qué más cosas? Pues ya está. Todo lo que son herramientas de texto ya habéis visto. Bueno, otra cosa. Tengo que decidir desde el comienzo porque si no luego todo se me desbarata. Tengo que decidir desde el comienzo cuánto tiempo quiero que duren las fotografías. Por defecto, el programa me ha dado siete segundos a cada una de las fotografías. Fijamos que cualquiera de ellas, aquí duración, 0, 0, 0, 7, 0, 0. Vale, todas las fotos tienen por defecto esta duración. Se la ha dado la aplicación por defecto. A mí no me gusta tanto tiempo. Se hace muy lenta, muy lenta la película. Entonces, me parece, de la experiencia que yo tengo, que entre tres, cuatro segundos es más que suficiente. Y si hay mucho material, menos tiempo. Es decir, este que es corto, porque tiene poco material, podría ser cuatro segundos. Pero uno, hay muchísimo material, yo no les doy más de tres segundos en las fotografías. Entonces, supongamos que aquí queremos que estas fotografías tengan todas cuatro segundos. Los vídeos no los podemos... Bueno, luego hablamos de los vídeos. A las fotografías, estoy hablando exclusivamente de las fotografías. Entonces, yo voy a seleccionar todas las fotos porque quiero el mismo tiempo para todas. Desde la primera, y ahora usando la mayúscula, selecciono la última. Es verdad que ha cogido también los vídeos, pero no pasa nada. A los vídeos no les afecta. Pero he cogido todas las fotos. Si veis que están en azul todas, activadas. Entonces, cualquier cosa que yo haga ahora, va a repercutir en todas las fotos. Entonces, esta en sí, sí quiero para todas las fotos. Y es cambiarle la duración. Las fotografías van a durar todas cuatro segundos. Entonces, clico aquí cuatro segundos. Y fijaos que ahora, pues hasta la música se ha movido. Ahora, clico sobre una de ellas cualquiera y vamos a ver la duración de las fotos. Fijaos, ahí tiene duración cuatro segundos. Bien, otra cosa que yo hago desde el principio, después de darle el tiempo a todas las fotos, es las transiciones. Yo las pongo desde el principio para que después no se me desajusten los subtítulos y la música y todo eso. Porque las transiciones lo que hacen es tomar una parte del final de la primera foto y una parte del comienzo de la siguiente. Con lo cual se reduce el tiempo. Porque se sobreponen las dos fotografías una sobre la otra. Y si esta tiene cuatro, y esta tiene cuatro, pero un segundo de cada una entra en la transición, pues con eso, no son dos, es uno, porque es miti-miti. Pero voy perdiendo tiempo, con lo cual se va reduciendo la película y los subtítulos, etcétera, se van moviendo. Entonces, a mí me gusta desde el principio hasta el final poner las transiciones. Las transiciones es eso lo que os he dicho, ¿no? El paso de una foto a otra. Para hacer las transiciones nos vamos a salir de este menú de herramientas de vídeo y nos vamos a ir aquí, a esta tercera pestaña, que es la de las animaciones. Y fijaos, aquí, transiciones. Aquí están las transiciones. Parece que haya seis, pero no. En realidad, esta es sin transición, para quitar cuando has puesto una que no te gusta. Y luego, aquí tenéis un botoncito, un triangulito, el triangulito famoso, y podéis estirar esto. Y tenéis distintas transiciones. Aquí aparecen pocas porque estoy al comienzo de la primera diapositiva y no tiene muchas transiciones de entrada. Pero si me coloco entre la primera y la segunda, ahora sí aparecen un montón de transiciones. Fijaos, estos dibujos no significa que van a aparecer estos dibujos, sino la forma en que se va a cambiar de una diapositiva a otra. Por ejemplo, esta, que es como un pase de diapositivas clásico. Vamos a colocarla aquí. La hemos colocado entre la segunda foto y la tercera. Entonces, vamos a coger el final de la segunda y vamos a reproducir a ver qué pasa para hacer una prueba. Y fijaos, se levanta una diapositiva y entra la otra. Bueno, una foto y entra la otra. Si queréis que sea algo más disimulado, una que resulta muy bien, a mí me gusta mucho y la uso mucho porque no da ninguna sensación de golpe de vista, que se llama encadenado. Fijaos cómo se va a ver. Entonces, entre la segunda y la tercera hemos puesto el encadenado. Entonces, fijaos. Va desapareciendo una y apareciendo la siguiente. Bueno, ahí ya es cuestión de que probéis y veáis y tal. Lo que no recomiendo es que estéis cambiando todo el tiempo de una diapositiva a otra el modo de transición, porque eso como que despista mucho del contenido. Si todas son iguales, bueno, no hay ningún problema. También puede haber varias secciones dentro de la película. Por ejemplo, tú quieres hacer como varios capítulos, ¿no? La parte de la mañana, la parte de la tarde, etc. O el comienzo del experimento y durante el experimento y después del experimento. Pues puedes poner una transición especial en esos momentos, ¿no? Por ejemplo, de este tipo. Si aquí termina un capítulo y empieza otro de mi vídeo, pues este tipo a mí sí me gusta. Porque si nos dice, ah, aquí está cambiando algo. O si cambia, por ejemplo, de un día a otro. Lo que hicimos un día hasta aquí y de aquí para adelante lo que hicimos el día siguiente. Entonces, bueno, ahí es cuestión de que juguéis con todo esto y vayáis viendo cuál os gusta más. Aquí la estrella, por ejemplo. Fijaos, efecto estrella. Aquí vamos a probar otra de esta de cono, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se abre? Tenéis distintas opciones. Y ahí puedes escoger lo que quieras. O estas, por ejemplo, estas de las que se va destruyendo la imagen. Yo las utilizo para el final, porque al comienzo como que no. Pero bueno, para que veáis cómo hace. Este tipo. O estos que se va. ¡Wow! Se va la foto y queda la siguiente. Son bonitos. Bueno. Aquí las animaciones. Entonces, lo que voy a hacer es poner desde la primera hasta la última la animación para mí más suave, que es la de esta, que es el encadenado. Ahora, este encadenado, fijaros, se ha aplicado, ¿veis este triangulito? Esta es la parte en que están encadenadas las fotos y los vídeos. Aquí sí se aplican los vídeos. Los vídeos también van a entrar igual. Va a estar saliendo un vídeo y entrando el otro. Ahora, estos encadenados tienen una duración por defecto. Entonces, yo aquí puedo cambiar esto. Y me da varias opciones. 0,25, 0,50, 1, que es un segundo, un segundo y medio, dos segundos. Incluso puedo poner más o menos. Yo voy a poner a todos, que ahora está seleccionado todo. Fijaos que está todo seleccionado. Voy a poner un segundo de transición y fijaos cómo los triángulos se van a reducir. ¿Veis? Es porque ahora la duración de la transición es más corta. Vamos a ir al comienzo y a ver cómo se está viendo. Empezamos. Entra el título, entra la foto, fijaos. Y van entrando las fotos en esa transición. Temas de automovie. Verás, estos son temas que dan una visión específica a toda la película en su conjunto. Entonces, tú puedes escoger un tema de estos para que veas un poquito cómo van a ir saliendo las cosas. Esto viene por defecto así, según el tema. ¿Veis que es otro diseño distinto del que yo le he puesto? A veces puede ser interesante. Vamos a ver otro tema, por ejemplo, este de aquí. Fijaos, va a aparecer así, con estas decoraciones y tal. Se va a ver de otra manera, con otro tipo de letra, etc. Aquí tenemos otro. Vamos a ver cómo se ve este. Este se llama Atenuar. A ver. Esto se ve más atenuado. Y clicando aquí en el triangulito, pues tenéis otras opciones, ¿no? Si queréis que se vea en sepia como algo que fue ya de antaño, entonces le dais este... Vamos a empezar desde aquí. Fijaos, se va a ver todo como algo que ocurrió hace mucho tiempo. Con el sepia. Entonces, bueno, yo personalmente no utilizo ninguno de estos temas. Prefiero hacerlo yo por mi cuenta y listo. Esto se me ha metido aquí porque se me ha creado ahora y lo voy a borrar. Más cosas. Girar a la derecha, a la izquierda. A veces una foto, incluso un vídeo, ladeado. Puede venir en vertical. Bueno, pues es muy sencillo. Con esta herramienta giráis la foto. ¿Veis? Hasta que coja su lugar. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Aunque la foto original esté del revés, pues tú la puedes poner así. Quitar, bueno, quitar este botón es inútil porque puedes darle al botón suprimir y lo quitas. Pero esto tiene la misma función. Quitamos y se quita la foto. Volver atrás, tiene aquí la flechita en el ángulo superior izquierdo. Deshacer lo que he hecho. O como siempre, control Z, la abreviatura. Aquí tiene un botón seleccionar todo. Podéis usarlo. Yo utilizo, yo, bueno, se puede hacer de distintas maneras. Yo clico la primera, cojo la mayúscula, clico la última y se me seleccionan todas. Pero con esto es más cómodo. Luego aquí tenéis la nube, tenéis Facebook, YouTube, si veis, ¿no? Distintos lugares donde se pueden publicar cosas. Aquí está Flickr, etc. Bueno, yo esto no lo utilizo. Como digo, yo hasta que no tengo la película a mis manos, no la subo a ningún sitio. Entonces, después tú puedes subirla a Facebook, puedes subirla al blog, puedes subirla a YouTube, a donde quieras. Yo no recomiendo utilizar esto. Yo no lo utilizo nunca. Pero bueno, es una manera. Si tengo ya la película terminada, la subo al Facebook y listo. Guardar película. Aquí sí, guardar película. Pero esta misma función os la he enseñado antes aquí a la izquierda, en el menú archivo, ángulo superior izquierdo, archivo, guardar película. Está aquí mismo. Entonces yo más utilizo aquí porque veo mejor. Veo mejor qué opciones tengo. La recomendada para este proyecto. Esto solo audio, a veces me interesa grabar solo el audio porque, bueno, hay toda una secuencia del experimento que se está narrando y a lo mejor me interesa eso como audio también. Bueno, aquí hay distintas opciones, ¿no? O si tienes para, si quieres para YouTube, para Flickr. Aquí no te lo va a mandar a estos lugares, sino que lo va a hacer con las características más convenientes para luego tú publicarlo en ese lugar, ¿no? Si tú dices, bueno, yo quiero, para publicar en YouTube, ¿cuál será la mejor configuración de la película? Bueno, pues aquí tienes tamaño. Aquí te dice el tamaño de pantalla. ¿Cómo te va a salir, no? Para el móvil, iPhone, mira, por ejemplo, aquí tienes iPhone de Apple. Para teléfono, aquí arriba tienes otros. Teléfono Android grande, teléfono Android mediano. Aquí también es para Android, pero la película va a ser de un tamaño mediano. Teléfono móvil de gama media, pequeño. El archivo va a ser pequeño, por tanto, cuando luego lo veas en el ordenador, pues no se va a ver tan bien. Yo, mi recomendación no es que lo hagáis para el teléfono, sino que lo hagáis para YouTube y luego mandéis el enlace. Y la gente lo puede ver y tú no tienes que cargar eso en tu teléfono. O en el blog o donde sea que lo vayas a tener, lo subes y ya no necesitas tenerlo en el teléfono. Entonces, sería, es preferible eso porque puedes subir con mayores características. Iniciar sesión, esto es, si es que tienes una cuenta con Microsoft, etcétera, yo nunca utilizo esto, ¿vale? No se necesita para nada. Vamos a pasar a la tercera pestaña de animaciones, que ya la hemos visto, pero no toda. Entonces, yo le pongo, se nos ha borrado todas las animaciones, ¿no? Vale, no pasa nada. En esta foto voy a poner una animación, que es la que he dicho antes, que es esta de aquí, que a mí me gusta, encadenado. Ahora, reproduzco y veo que queda muy bien. Además, es mar y la cosa es suave, etcétera. Entonces, le voy a decir que aplique a todo, a toda la película. Aquí arriba veis el botón Aplicar a todo. Y si veis, automáticamente ha aplicado a todos. Pero es que no quiero que sea de un segundo y medio. Bueno, pues selecciono todo, desde la primera hasta la última. Y quiero que todo esté en un segundo. Esta parte de aquí, estos efectos que hay aquí, son muy interesantes cuando el vídeo está formado, sobre todo, y con muchas fotos. Estos efectos de aquí son efectos de movimiento. Dan un movimiento en las fotos. Hay distintos movimientos. Por ejemplo, aquí, fijaos en la reproducción a la izquierda, o este, por el centro, y va subiendo. Fijaos en cómo se proyecta, ¿no? Ahí podéis ver cada uno de los efectos, qué es lo que hace. Este de aquí, coge por un lado, va subiendo. O este de aquí, que le hace girar a la foto. Este le hace girar al otro lado. Este le hace acercarse hacia un punto determinado que queréis, la derecha o la izquierda. Bueno, vosotros podéis escoger el movimiento que queráis dependiendo de la foto. O podéis hacerlo de forma automática. Si seleccionáis todas las fotos, vamos a seleccionar todas las fotos. Desde la primera hasta la última. Seleccionamos. Y ahora le vamos a decir, con este botón, panorámica y zoom, automáticos. Lo va a hacer de forma aleatoria el programa. Entonces, ahora ya cada foto va a tener un movimiento de forma aleatoria. Si luego no me interesa alguno, lo puedo cambiar. Empezamos. ¿Veis? Aquí está Alejandro. En este caso está Alejandro la foto. En este está desplazándose de un lado para otro. En este, muy bien, porque se va viendo la gente en la playa. Me va acercando hacia ese lado. Aquí está Alejandro, me queda bien. Aquí me interesaría más bien que se vayan viendo cada vez más las sombrillas de la playa. Entonces, el movimiento que ahora mismo tiene no me interesa para eso. Entonces, se lo voy a cambiar. Clicamos aquí en el triangulito. Y le voy a decir que vaya acercando. Aquí está a la izquierda. A donde está la gente. Clicamos. Solo cambia en esta foto. Y fijaos. Como entra y se va desplazando hacia la gente de la playa. Que eso es lo que quería enseñar. Aquí veis, la ermita se me está yendo. Entonces, no me interesa. ¿Qué voy a hacer? Que cada vez que al revés. O sea, que se vaya metiendo al centro la ermita. Entonces, le voy a hacer, por ejemplo, esta panorámica al revés. Que es esta. Panorámica a la izquierda. Y entonces, la iglesia va a ir entrando. Fijaos. Cuando pones estos movimientos automáticos, siempre conviene revisar. Porque puede dar un efecto no muy conveniente. Este, por ejemplo. Fijaos. No me gusta mucho. Tendría que apuntar a la iglesia. Esta fotografía. Porque ese es el elemento. El foco de la fotografía. Entonces, le vamos a decir que se acerque hacia el ángulo izquierdo superior. Vamos a ver. Fijaos. Ese movimiento es más conveniente. Porque eso es lo que quiero enseñar. Después, ¿veis? Ahora, me está alejando la iglesia. No. Es que yo, como estoy caminando hacia la iglesia, tengo que ver el efecto contrario. Entonces, vamos a ir. Y como la iglesia está en el centro, vamos a acercar al centro. Que es esta. Vamos allá. ¿Sí veis? Se va acercando. Y ahora la siguiente fotografía. Ya estamos más cerca. No me interesa que se vaya al campanario. Tal vez me interesaría que se vaya hacia donde están las personas entrando a la iglesia. Que es el ángulo inferior izquierdo. Entonces, voy a coger el movimiento de acercamiento al ángulo izquierdo. A ver cómo entro. Me queda mejor. Porque estoy como entrando a la iglesia, ¿no? Bueno. También aquí podemos aplicar a todo. Escogemos una. Cualquiera. Y la aplicamos a todos. Yo no lo utilizo mucho. Prefiero usar el automático. Y luego revisar una por una todas las transiciones. Ahora no lo vamos a hacer ahora porque la idea no es hacer un vídeo perfecto, sino que veis un poquito todas las funciones. Bueno, entonces. Principal animaciones, efectos visuales. Bueno, esto también se pueden añadir, etcétera. Pero no voy a entrar en eso ahora. Que prefiero ver otras cosas. El proyecto. Mezcla de sonido. Este control de aquí sirve para ver si quieres enfatizar más el ruido del vídeo en sí o de la música que has puesto de fondo. Esto es lo mismo. Enfatizar la narración. Si es que has hecho una grabación por encima de todo esto. O quieres enfatizar el vídeo. O quieres enfatizar la música. O no quieres hacer ningún énfasis. De aquí ajustar a la música. Si lo que le vas a dar tu importancia en el vídeo es a una determinada pieza de música. Por ejemplo, esta que tenemos puesta. Que dura, supongamos, cinco minutos. Y tú tienes fotografías y vídeos como para cinco minutos y medio. Pues te va a quedar medio minuto en silencio. Entonces le puedes dar a este botón ajustar a la música. Y el programa te va a ajustar todo a la duración de la pieza de música. Es decir, va a reducir el tiempo de las fotografías. O sea, si estaban en cinco segundos o en el tiempo que estaban, pues te va a modificar el tiempo. Y eso ya tienes que ver si te interesa o lo quieres hacer tú manualmente. En relación de aspecto. Pantalla panorámica de 16x9 o estándar de 4x3. Yo ya el estándar 4x3 no lo uso. Porque cada vez más ha habido la tendencia a vídeos y a pantallas más anchas. Incluso en los teléfonos móviles, en las televisiones y todo. Y de hecho, cuando hago fotografía, veis, esto es el 4x3. Yo cuando hago fotografía ya siempre hago en este formato 16x9. Hasta ahora las cámaras de fotos todavía traen el 4x3. Pero yo prefiero usar el 16x9. Sobre todo si son paisajes. Fijaos cómo se reduce. Entonces, todo el proyecto va a estar o en este formato, que es 4x3, o en 16x9. Esto ya es elección vuestra. Se nos han desconfigurado algunas cosas y se nos han creado algunas cosas también. Por ejemplo, esto. Dirigida por esta cosa nos han ocurrido cuando... Aquí en la principal he escogido distintos temas de automovil. Porque ya me han lanzado una serie de cosas. Por ejemplo, esto. El dirigido por... Son créditos. Interpretada por... Filmada en... Entonces, como no me interesa, porque no los he creado yo y quiero hacerlo de otra manera, los borro. Borro, borro, borro y borro. Y voy a crear mis propios créditos. O sea, veis, antes hemos hecho título, discreción y nos faltaban los créditos. Los créditos van a ir al final. Igual que antes en el título me han creado un fondo, que es como si fuera una fotografía en todo negro, pues me lo ha creado. ¿Me interesa o no me interesa? Pues depende de mí. Si quiero lo mantengo y si no, no. Puedo hacer que los créditos, si no necesiten eso, y aparezcan sobre las fotografías. Entonces, borro el cuadro negro, lo borro y los créditos los voy a colocar donde a mí me interese. Tal vez las últimas dos fotos. Bueno, como los créditos van a traer texto diciendo algunas cosas, vamos a ir aquí arriba. Herramientas de texto, formato. Primero le voy a decir cuánto tiempo quiero que dure. Pues igual me interesa que dure unos 12 segundos, 12 y medio. ¿Vale? ¿Y qué quiero escribir en el crédito? Entonces, viaje a Zumaia. Supongamos que ha sido el 1 de abril de 2020. Todos encerrados en casa. Luego aquí pongo, pues lo que me interesa, ¿no? Ceip. Judimendi. HLHI. ¿Qué más? Pues aquí puedo poner música. Está bien, aunque sean libres de derechos a música, está bien ponerlo, ¿no? Música. Tal y cual. Y la obra se llama Zuma Yako Trañeruak. Aquí como se me está pasando, fijaos que esto tiene un ancho que yo le puedo ampliar para que no se me corte la frase. Cortamos así. Y lo ponemos en el centro. Y ahora voy a cambiar el color. Aquí tengo el color. Le voy a dar color amarillo. Que se va a ver mejor. Le voy a poner negrita. Y si quiero le hago el contorno. Un contorno estrecho de color negro. Y ahora voy a ver cómo se va a ver. Así se va a ir terminando la película. Estos son los créditos. Bueno, vamos a corregir algunas cosas que se nos han movido. Por ejemplo, el título. El título yo lo quería poner desde el comienzo. Y se me ha movido antes. Siempre hay que estar revisando, ¿no? El texto no me gusta. Si no, se me ha cambiado el tipo de letra y todo. Cuando hemos estado probando antes distintos temas, ¿no? Entonces, no sé cuál era. Pero bueno, cogemos este. Zumaya ampliamos el cuadro de texto. Ponemos negrita. El tamaño me parece pequeño para ser el título. Lo voy a ampliar. Zumaya. Lo voy a centrar. Le voy a cambiar el color. Le voy a volver a poner el amarillo. Le voy a volver a poner el contorno. De color negro. Vale. Y entonces la película va a empezar así. Bueno, necesitaría un poco de movimientos de título. Entonces, voy a hacer que... Vamos a ver cómo... Así, por ejemplo. O este. A ver, así. Vale, que aparezca. Vale, así está bien. Ahora, vamos a trabajar un poquito con los vídeos. Suponte que hay algunos vídeos que son muy largos o que hay partes del vídeo que no me interesan porque de repente pensé que había apagado la cámara pero no la había apagado y estoy filmando al suelo. Bueno, ¿cómo se hace todo esto? El vídeo nosotros lo traemos aquí tal cual entero como está en el ordenador. Y nosotros aquí lo vamos a editar en la medida de lo posible. Entonces, vamos a ver este primer vídeo, por ejemplo. Ahí está la barquita que va saliendo por el puerto de Zumaya. Aquí entra el segundo vídeo. Aquí entra el tercero. Va bien. Me gusta cómo va quedando. Vale, se ve la gente otra vez. La bocana del puerto. Bien, ahí nos vamos acercando. Quizá esto es demasiado largo. Igual me va a interesar recortar un poquito. Vale. Vale. Entonces, bueno, supongamos que este vídeo de aquí se me ha hecho muy largo. Este es el 9760. Y quiero cortarlo en un determinado punto. Voy a ir moviendo el cursor. Voy a decir, bueno, a ver. Toda esta primera parte de aquí no hace falta, pero la parte final sí. Aquí, desde aquí. Entonces, fijaos. Desde aquí el inicio hasta el cursor no quiero que aparezca para hacer un poquito más corto el vídeo. Entonces, me voy a ir arriba a donde están las herramientas de vídeo y le voy a decir Evitar. Vale. Y ahora puedo hacer varias cosas. Puedo dividir, que significa simplemente hacer un corte. Fijaos. Se ha cortado, si veis, en dos partes. Esta y esta. Es el mismo vídeo, pero cortado en dos. Y ahora puedo borrar una de las dos. Que era esta la primera que quería borrar. La borro. Con suprimir, con el botón suprimir del teclado. Ya está, borrada. Voy a ver cómo ha quedado. Voy a poner el cursor un poquito antes, aquí al final del vídeo anterior. Y ahí veo que no he perdido nada. O sea, sí, sí he cortado una parte, pero no he perdido gran cosa, porque es todo el tiempo lo mismo. Ahora, a este se le ha perdido la animación y se la voy a poner. La animación, que es esta, que entra suave, suave. Vamos a ver. Fijaos, como tengo ese punto de referencia, que es ese faro de la derecha, fijaos, en este vídeo, tengo el faro de la derecha y con el corte que le he pegado me he acercado más, pero como tengo el mismo punto de referencia ahí, no pasa nada. No hace falta estar todo el rato mirando lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Qué más cosas puedo hacer con los vídeos? Fijaos. Vale, este también se me está haciendo largo. Estoy viendo todo el tiempo lo mismo. Entonces, voy a decir, vale, este vídeo a la mitad va a terminar. Entonces, me voy a las herramientas de vídeo arriba, editar, abro la pestaña y le voy a decir que aquí, en este punto, termine. Entonces, le puedo decir simplemente establecer punto final. En ese punto va a terminar el vídeo. Clic. Fijaos, ya se ha recortado. No hace falta estar cortando y borrando. Con este, establecer punto final. En el punto que yo esté situado, se va a terminar el vídeo. Y lo mismo puedo hacer con el punto inicial. No quiero ver el comienzo de, supongamos, de este vídeo. Este comienzo no me interesa. Bueno, el vídeo era muy corto como para eso. Vale, en este, que es más bien largo, no me interesa el comienzo. Me interesa entrar a la mitad. Entonces, me voy arriba y le digo establecer punto inicial. Y justo va a empezar en ese punto. ¿Veis? Bueno, otra cosa interesante. La velocidad. Suponte que quieres que aparezca en cámara lenta. ¿Vale? Entonces, muy fácil. Mira. Este vídeo de aquí, en el que está la gente y se ve el faro por primera vez. ¿Vale? Lo vamos a hacer a una velocidad que es 0.5. Va a ir más lento. Fijaos, ahí está cámara lenta al barco. Si veis que va lentito. Fijaos en la señora, cómo se mueve el espacio. O el señor de aquí. ¿Ok? Esto es para la cámara lenta. O las distintas velocidades. A veces también te interesa darle cámara rápida. Entonces, vas multiplicando según la velocidad que tú quieras. Por ejemplo, estás haciendo una receta. A mí me ha pasado alguna vez. Estás haciendo una receta. Y estás cortando la cebolla. Y quieres ver que la gente te vea cómo cortas la cebolla, pero que no se esté aburriendo. Entonces, le pones cámara rápida y la cebolla se corta en un rato. Y la gente ya ha visto todo el proceso. Que a ti es lo que te interesa. No que esté perdiendo el tiempo. O has tomado una toma en vídeo muy larga del amanecer. Donde se va viendo cómo la gente va pasando y tal. Pero nadie va a estar durante 20 minutos viendo eso. Tú lo multiplicas por 8 o por 16. Y en 2 minutos va a haber lo que tú has visto en 15 minutos. Bueno, pues esto es muy útil. Es bastante útil. Dentro de las herramientas de vídeo me falta explicaros la estabilización de vídeo. Cosas buenas y malas respecto de esto. Fijaos. Esto tiene aquí varias opciones. Ninguno significa que la imagen... Bueno, siempre cuando grabamos con la cámara en la mano o el teléfono en la mano, la imagen del vídeo vibra. Se mueve de arriba para abajo, ¿no? O a los lados. Entonces, hay una forma de que esto se minimice. Es como algo así como que la cámara hubiera tenido un estabilizador y no se hubiera movido tanto la imagen. Entonces, tenemos la antivibración, antivibración y corrección de tambaleo baja. Y antivibración y corrección de tambaleo alta. Bueno, sobre esto os voy a decir varias cosas buenas y malas. La buena. A veces has tomado unas tomas de vídeo muy interesantes, pero están muy movidas. Esto te lo puedo corregir bastante. Cosas malas. Primero, que para corregirlo, lo que va a hacer es recortar la foto. Porque claro, como se está saliendo para arriba y para abajo, entonces lo que le va a hacer es pegar un recorte de arriba y de abajo y estabilizar la parte central. Entonces, si es un paisaje como este, por ejemplo, que vemos en pantalla, no pasa nada. Porque no va a perder nada esencial. Pero claro, si en el borde de la imagen está algo esencial, suponte las cabezas de las personas que están en esa fiesta, pues les va a cortar la cabeza. Esta es la primera cosa negativa. La segunda cosa negativa. No siempre funciona bien en Movie Maker esto. Cuando la película es bastante grande, cuando tiene imágenes, fotos y varios vídeos. No siempre funciona bien. Lo que sí funciona bien es, yo la solución que le he encontrado a esto, es coger el vídeo aparte, como un solo proyecto, solamente ese vídeo aparte, como un proyecto de Movie Maker, y hacerle la estabilización y crear el vídeo nuevo. Y después reincorporarlo aquí. Porque si no, muchas veces esto se ve, se queda en negro. La pantalla se queda en negro, no se ve siquiera la... Vamos a ponerle a este en concreto la antivibración y corrección de tambaleo alta a este primer vídeo. Ya veis que aquí el reloj se activa hasta que lo hace. Y ahora se va a ver así. Fijaos aquí. Este sí se mueve, ¿eh? Pero no es a ese al que le he hecho la antivibración. Le he hecho a este al primero. Fijaos que despacio va. En cambio este se mueve mucho. Vale. Le vamos a hacer lo mismo a este vídeo. Hay que esperar un ratito y ya está. Fijaos, ahora se mueve mucho más despacio. Pero está más recortada la imagen. Bueno, una cosa muy importante que no hemos hecho desde el comienzo es guardar este archivo. Entonces, tenemos que guardar el proyecto. Guardar el proyecto. Somaya. Lo vamos a llamar Somaya. Somaya. El format, digo, la extensión de archivo es esta, ¿no? WLMP. Ese es... No estoy haciendo la película en este momento. Estoy guardando el proyecto solamente. La película no se hace todavía. Espera. Del vídeo también me falta alguna cosa. Vuelvo al vídeo. Vamos a coger este... El último vídeo. Vale. Para variar. Aquí puedo también desde aquí monitorizar el volumen del vídeo. Si este vídeo en concreto tiene demasiado ruido, no me interesa, le puedo bajar. La música se va a seguir escuchando. O si me interesa que se oiga más fuerte lo que está grabado en este vídeo, le puedo subir. O simplemente le dejo en la mitad, que es donde está. Otra cosa. Fundido de entrada y de salida. Puedo darle un fundido de entrada, que es para el audio. El audio que viene con el vídeo grabado. Entonces, el fundido significa que va a empezar el vídeo sin que se escuche y de ahí va subiendo el volumen poco a poco. Y lo mismo el fundido de salida. Si le pongo un fundido de salida es que se va a ir silenciando el vídeo. Simplemente lo que va a pasar es que el audio se va a ir bajando. No el audio de la música, sino el audio del vídeo. Estamos sobre esta pieza musical. Lo mismo aquí. Desde aquí puedo ajustar la música. Si quiero que tenga más volumen, menos volumen. Lo mismo. El fundido de entrada y de salida. En este caso, como es una sola pieza desde la primera diapositiva hasta la última, el fundido se va a dar al comienzo de la película y al final de la película. Entonces, clicamos el archivo. Un unicorn heads, etcétera, etcétera. Y le vamos a decir que la entrada se haga con un fundido lento. Y la salida también. Luego, ahí vosotros veis si lento, medio o rápido, lo que os interesa. Entonces, clicamos al comienzo y no se oye la música. Y ahora recién va entrando. Va entrando la música y va subiendo el volumen hasta el volumen normal. Lo mismo. Aquí la música podéis dividir. Suponte que quieres que aquí se corte la música en la tercera diapositiva y aparezca en la cuarta la música. Vale. Pues lo pongo así. Durante la tercera no se va a oír y se va a continuar escuchando en la cuarta diapositiva. Lo mismo, establecer punto inicial o punto final. Vuelvo atrás. Voy a dejar como estaba la pieza entera. Sin cortar. Y ahora suponte que escucho la música y digo, ve, aquí en esta parte de la música me interesa que empiece. Como al final de la película me sobra música y se escucha mejor el inicio desde aquí. Yo que sé, al principio a lo mejor hay silencio o hay un retumbar de tambores que no me interesa. Pues me coloco aquí, siempre viendo que estoy en herramientas de música arriba, en verde, y le voy a decir que establezco el punto inicial de la música. La música va a empezar desde ese punto que yo estaba escuchando en ese momento. Lo mismo el punto final. Yo quiero que aquí, a esta altura, a una determinada altura de la música, no digo de la foto, digo de la música, vaya a terminar esta pieza de música y no se escuche la parte final donde vienen los aplausos. Entonces me coloco aquí, en esta parte, y le digo establecer punto final. Bueno, y esto de aquí de los punto inicial y punto final, yo no lo uso nunca y no me interesa para nada. Lo único que me falta ahora es coger este proyecto, guardarlo, guardar el proyecto tal como me ha quedado. Y ahora sí, el proyecto lo tengo ahí en reserva, guardado para cualquier cosa, y ahora sí voy a guardar la película. Yo no voy a publicar directamente. Quiero verla primero en mi ordenador. Entonces voy a guardar la película. Y bueno, puede ser para pantalla de alta definición, lo que pasa que esto igual a veces hace muy grande el archivo. Entonces me voy a recomendada para este proyecto y le voy a decir que lo guarde. Aquí sí, fijaos, en la parte de abajo, en el nombre del archivo, este se llama sumaya.mp4. Ya me va a lanzar un archivo de vídeo. Este es un archivo de vídeo. El anterior, el proyecto no es un archivo de vídeo. También lo puedo grabar en archivo de vídeo de Windows, WMU. Bueno, el MP4 yo lo uso mucho porque es muy versátil. Nada, le digo guardar y ya me está elaborando la película. La veis aquí, guardando película, paso uno de uno, 6%, 7%. Depende del volumen, de la carga que tenga de fotografías y de vídeos. Esto puede tardar muchísimo más tiempo o menos tiempo. Ahora este no tiene muchas cosas y va más o menos rápido. Me faltan ya 4, 2, 1, 0. Ya se ha creado la película, después os la enseño. Se nos abre esta ventanita y dice, ¿puedes reproducir el archivo de vídeo ahora o abrir la carpeta que lo contiene? Yo le voy a decir abrir la carpeta. ¿Vale? Ahora ya sé dónde está el vídeo. Este ya no es el proyecto, este es el vídeo definitivo tal como ha quedado. Gracias por ver el vídeo.